Tanto trabajo Las mentiras yo me tuve que inventar Me fui ganando poco a poco tu cariño Hasta que al fin logre llevarte hasta el altar Fui progresando tal y como tu querías Hasta que al fin llegué a la meta que tracé Total pa' nada, si al final quieres marcharte Sin ni siquiera dejarme saber por qué Abre la puerta, no demores en largarte Llévate todo lo que yo te regalé Pablo, no es tarde, recorrí, vete Llévate todo lo que yo te regalé Pablo, no es tarde, recorrí, vete Llévate todo lo que yo te regalé 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 Tanto trabajo Tanto trabajo Tanto trabajo Medio сер Jeüne führen Tanto牙 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llévate lo que tú quieras, déjame lo que tú sabes, déjame lo que tú quieras. Llévate lo que tú quieras, déjame lo que tú quieras, déjame lo que tú quieras.